... Nos disponemos a dar un golpe de timón para establecer, yo diría, nuevas coordenadas de tiempo y de lugar. Del siglo XIX avanzamos al siglo XX y nos trasladamos de Europa a los Estados Unidos. George Gershwin nos da la bienvenida en este territorio especial donde la música clásica se asocia al jazz y a los espirituales. Recibimos entonces ahora al solista, al pianista Ernesto Jodos, joven pianista argentino consagrado local e internacionalmente. Tras él, el maestro Santiago Chotzourian. Y presten ustedes atención porque hay en escena algunos instrumentos no habituales en la orquesta. El banjo, los saxofones, en definitiva colores nuevos para una mezcla nueva donde predomina, sin dudas, el azul. El barrigo, los saxofones, en alfés. Sonidos Jodos radiadores suficientemente del blirse y nosdling los comoồng y todo el alquiny. El dioi, el barrigo, el tapón dio el aire. La izquierda o laucha Guinea. Se escuchó el estadounidense deliviés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!